Si en algo estamos al día los millennials como yo, es en las nuevas tendencias musicales. ¿Y cuál es la que lo está petando ahora, eh? Un género en el que me muevo como pez en el agua. Y ante la petición popular he decidido hacer una canción. Bueno, ¿qué? Esto no es trap. Es fusión. Fusiono diferentes cosas. A lo Rosalía. Además esta canción habla del verano, del calor, de las piscinas, del sol y estamos en invierno. Así somos los del trap, a contracorriente. Y espérate que tengo pensado un vídeo aquí. Ya llegó el verano, vamos a la fiesta. Llama a tus amigos, que el agua es tan fresca. Azota el calor, no hay nada mejor que darnos los dos un buen chaputo. Y está en mi piscina, resistente. Y está en mi piscina. Y está en mi piscina. Fácil de montar. Y está en mi piscina. 40 de diciembre. Pero así somos los del trap, rebeldes. Que no necesitamos nada de nadie. ¿Me puedes hacer unos baos de eucalipus? Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!